La recta final del año será indudablemente volátil para los mercados financieros debido a las discusiones fiscales en dos países de la Eurozona y Estados Unidos como los principales focos de atención e inestabilidad. Incluso se prevé que las últimas semanas de 2012 continúe la tendencia a la baja con episodios erráticos de la paridad, sobre todo por los temas de España y Grecia, informa Marcelo Flores García, gerente de la región sureste de Banco Base. Vimos niveles entre la semana antepasada y esta pasada donde ha habido volatilidades de 8 y de 10 y hasta de 12 por ciento, donde ahora el tipo de cambio se nos subió hasta llegar a niveles de 13, 20 y bueno pues realmente el motivo de esto es simple y llanamente nerviosismo en los mercados. De hecho, añade el especialista financiero, la baja de flujo de capital y las discusiones por inyectar o no apoyo crediticio en ambas naciones y empieza a afectar las proyecciones de crecimiento en el Producto Interno Bruto Mexicano. Para el año, para el 2013 teníamos índices de crecimiento del 4.3 y ahorita ya se habla de que puede haber crecimientos de no más del 2.2 por ciento para el 2013, ¿no? Entonces esto está hablando de que ya, ya aunque no somos un país que exporte mucho Europa, ya nos puede llegar a afectar. El banquero puntualiza que la expectativa de crecimiento de México se verá necesariamente afectada porque la recuperación española tardará más de cinco años y a querer o no, esa situación arrastra a las bolsas del mundo. Marcelo Flores advierte que es un asunto complicado que genera incertidumbre y nerviosismo y en el caso del país que el peso se siga depreciando. Hoy, el tipo de cambio al menudo fluctúa entre 13.40 a la venta y 12.75 a la compra. Sin embargo, ¿qué sí esperamos en el corto plazo? Esperamos que siga habiendo volatilidad. No vemos niveles por arriba de resistencias o lo que se le llama en los mercados o soportes. No vemos que vaya a subir más del 13.22, 13.23. En la semana vemos todavía más una tendencia hacia la baja. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.